Bien, a esta hora establecemos contacto con Carlos Rebete, él tiene importante información que compartir a esta hora. Gracias Yarisol, nos encontramos en vivo directo desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores y como podemos apreciar a continuación, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás de Maduro, ha sostenido una importante reunión con una delegación proveniente de la República Socialista de Viendan con el objetivo de estrechar lazos de amistad y sobre todo, rubricar importantes acuerdos en materia tecnológica, económica y por supuesto tecnológica para la República Bolivariana de Venezuela. Veamos allí en las imágenes como el primer mandatario nacional recibe con un apretón de manos al señor Pan Dinh Trat, miembro del Buro Político y Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Viendan, presidente de la Comisión de Asuntos Internos del Comité Central del Partido Comunista de Viendan, también vicepresidente primero de la Comisión Directiva Central para la Prevención y la Lucha contra la Corrupción y las Negatividades, vicepresidente primero de la Comisión Directiva Nacional para la Reforma Judicial y jefe de la delegación que está visitando nuestro país. Vemos allí nuevamente lo que es este apretón de manos, esta importante reunión de trabajo que de alguna manera afianza los lazos de amistad entre ambos países y donde podemos destacar la presencia de otras personalidades que sin duda alguna fueron parte de esta comisión como el señor Nixin Xuantang, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Viendan en Shaoyang, quien se encuentra acompañado de Dan Yuanpong, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Viendan en Laokai. De igual manera podemos ver en esta reunión de trabajo al embajador de la República Socialista de Viendan ante la República Bolivariana de Venezuela, Tung Mi, quien se encuentra también presente en esta importante jornada de trabajo. Es importante destacar que el intercambio comercial entre Viendan y Venezuela se ha triplicado en los últimos tres años. En el año 2020 el comercio entre ambas naciones se ubicaba en 20 millones de dólares y ahora alcanza 70 millones de dólares, hecho resaltante porque profundiza las relaciones bilaterales de dos países socialistas. Debemos destacar que Viendan y Venezuela comparten muchos valores comunes de progreso, humanidad, desarrollo y prosperidad continua, avanzando para construir una relación de cooperación mutua para el desarrollo y bienestar de los pueblos. Hay que destacar un dato importante, el día de ayer esta delegación tuvo la oportunidad de reunirse con el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, donde también se tocaron temas vitales en relación a lo que tiene que ver en la unificación de criterios y de lucha entre el Partido Comunista de Viendan y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Debemos destacar que ambos países transitan la lucha junta por un mundo multipolar, un mundo multicéntrico, un mundo de igualdad y un mundo en donde se establece un mapa de cooperación para ganar-ganar. De hecho, el ejemplo de lo que hoy ha sido esta importante reunión de trabajo donde se han suscrito importantes, grandes acuerdos, como ya lo hemos dicho, en materia política, económica, tecnológica y social para el desarrollo sustentable del país. Otro dato que tiene que ver con lo que ha sido una relación ardua de trabajo y es que el pasado 6 de febrero de este año también tuvimos la oportunidad de recibir en nuestro país una visita también de la delegación del Partido Comunista de Viendan, encuentro en el cual estuvo dirigido el fortalecimiento de la estrecha relación entre el partido y el Partido Socialista Unido de Venezuela, fortaleciendo una alianza estratégica que mantiene en ambas naciones, en lo político, como ya lo hemos visto, con el objetivo de intensificar la formación de cuadros. Vale la pena destacar que Venezuela y Viendan establecieron relaciones diplomáticas el 8 de diciembre de 1989, profundizándose aún más en el marco de una fuerte convergencia en las visiones de ambos gobiernos en la ejecución de políticas para el bienestar de todos y todos. De igual manera, la República Bolivariana de Venezuela y la República Socialista de Viendan tienen importantes acuerdos en materia petrolera, sobre todo también en lo que concierne al área tecnológica, el tema de computación, el tema por supuesto relacionado al desarrollo industrializado de la República Bolivariana de Venezuela, cruzando las sendas de un gran camino para una cooperación mutua, una cooperación fortalecida entre ambos países. Es esa jornada de trabajo que se representa el día de hoy en esta actividad conjunta entre el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y estos representantes de esta gran delegación de la República Socialista de Vietnam, donde como hemos dicho, se han suscrito importantes acuerdos vitales para el país. Con esta información, despedimos este contacto y regresamos nuevamente al pase a los estudios. Adelante. Adelante. Adelante.